... Recientemente, un alcalde de la Ciudad de México, concretamente el de Miguel Hidalgo, fue subido a una patrulla policiaca inculpado de un grave delito. Un delito que ha venido aconteciendo a través del tiempo y en el cual los diversos delegados y ahora alcaldes de la Miguel Hidalgo han persistido en despojar de su patrimonio a una familia, no obstante, contar con una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avala la posesión y la propiedad de ese predio tan cuestionado como es el Parque Reforma. Verdaderamente, es indigno que un alcalde todavía pretenda defender su posición de pisotear a la Constitución refiriendo que es en beneficio de la utilidad pública. Esto no tiene ningún beneficio. Cuando se altera la Constitución, cuando se altera la letra de la ley, únicamente quien sufre un perjuicio es nuestra justicia. Por eso, el alcalde debe enmendar su posesión y entregar desde ya el predio que no le pertenece, el predio que es de una familia y una familia decente que ha venido peleándolo a través de muchos.